Hola, ¿qué tal amigos de mi canal? Les habla Javier Robayo, más de 15 años de experiencia como mercadolíder y comprador profesional por internet. Dos cuñas antes de entrar en materia número uno e invitarlos a que hagan parte de nuestro gran grupo de WhatsApp de vendedores mercadolíderes. A la fecha somos ya un poco más de 40 usuarios, 40 usuarios en su mayoría grandes mercadolíderes, profesionales, dueños de negocio que tienen experiencia de una u otra manera sobre el tema de mercadolibre, que es bien complejo. Casualmente, anoche hablaba con una compañera del grupo, saludos para ella, ya sabe quién es, y me contaba lo difícil que es mercadolibre para los nuevos, que tiene mucho truco, mucha cosita. Pues, ¿yo qué te voy a contar? Esa sí tiene mucha cosa. Vale, entonces me escriben en los comentarios y me dicen, oye, quiero ser parte del grupo de mercadolíderes. Yo te doy mi número de WhatsApp y te ingreso en el grupo, ¿vale? Y número dos, es una nueva sección que voy a hacer a partir de esta temporada en mis videos, y es que si quieres patrocinar tu tienda, tu tienda virtual, me lo haces saber en los comentarios, me escribes por el WhatsApp y me dicen, Javier, quiero que me patrocines o que muestres mi tienda para que las personas que en estos videos puedan comprar tus productos, se animen a comprarlos, conozcan lo que tú vendes y así nos podamos ayudar entre todos. Y otra sección es que si quieres que analice tu tienda en público, recordemos que todas las tiendas son públicas, pero tú me dices, Javier, mira, esta es mi tienda, si me puedes dar consejos de cómo mejorar, qué veces mis publicaciones que pueda corregir, pues estaría, si lo puedes hacer, genial, y con mucho gusto lo hacemos en los videos, en la medida en que me vaya llegando información, pues voy sacando esos consejos, ¿vale? Entonces, tres temas importantes. Número uno, que se suscriban al canal, que vean los episodios de mi programa corriente, que es el tema del consultorio del MercadoLíder, que está muy bien, muy bueno, está súper nutrido. Mis videos ocasionales sobre temas puntuales como este. El grupo de vendedores profesionales de WhatsApp, donde nos ayudamos y tocamos temas muy interesantes de MercadoLibre, que puedas patrocinar tu tienda a través de mi canal y que puedas obtener una asesoría sin costo, dándome el enlace de tu tienda. Yo le echo una mirada, la miramos entre todos y todos aprendemos, ¿vale? Tenemos en pantalla las novedades de, ahora sí entrando en materia, las novedades de MercadoLibre, cómo vender en MercadoLibre en el 2021. Estamos ya tocando las puertas de mayo y MercadoLibre ha cambiado sus reglas. Iremos cuáles son las nuevas reglas. A todos nos debe estar apareciendo en la sección publicaciones. Dice, te contamos los cambios, tus publicaciones que ofrecen envío gratis desde 90 mil pesos. ¿Eso qué significa? Antes, las publicaciones que costaban 70 mil pesos hacia arriba podrían, pueden tener envío gratis o casi que era obligatorio ofrecer envío gratis. Tú me dices, ah, pero no me da el margen. Pues súbelo a 75 o a 77 o a lo que tus cálculos te den para poder ofrecer el envío gratis. Pero no te dejaba, si era superior a 70 mil, no te dejaba decir, no, no quiero dar el envío gratis. Si estaba por debajo de 70 mil, sí te dejaba, sí te daba la opción o que fuese envío gratis o que fuese envío pagado por el comprador, ¿vale? Ahora ese tope lo subieron a 90 mil pesos. ¿Eso qué significa? Que si tu producto tenía y costaba 75 mil pesos y decía envío gratis y te lo subsidiaba el 50% o el 40% mercado libre, ya no va a ser así, sino que o tendrías que subir a 90 mil pesos o se te va el subsidio del envío gratis y tendrías entonces que subirle el precio al producto para poder cubrir ese subsidio o tú hacerte cargo de esa parte que te va a estar haciendo falta. ¿Listo? A la fecha, mientras ellos acomodan el algoritmo, a la fecha no es posible incluir envío gratis en productos por debajo de los 90 mil pesos. Quizás en las siguientes semanas lo veamos como estaba antes, que era debajo de 70 mil pesos, podías ofrecer el envío gratis si tú querías. Repito, por encima de 70 era obligatorio. Lo mismo ahora, por encima de 90 es obligatorio. Bueno, repito para que no se vayan a confundir. Ah, pero es que mi producto vale 90 y no puedo dar el envío gratis. Tendrás que darlo, pero entonces ya no lo pones en 90, sino en 95. ¿Cuánto cobra Mercado Libre por esos envíos? Vete a Google de tu país, buscas Mercado de Envíos, Tarifas, Mercado Libre y ahí te va a salir. Te va a decir, listo, si usted es un vendedor novato que no tiene reputación, los envíos se los vamos a cobrar tanto. Si usted es un verde con medalla, yo te lo digo, verde con medalla, con todas las medallas, los envíos los cobran a 5 mil 500. Van subsidiados, son muy baratos. Es muy buena estrategia la Mercado Libre. Esa es una estrategia que viene hace, me corrigen si me equivoco, hace unos tres, unos dos o tres años. ¿Listo? Ojo con eso entonces. Actualizamos los costos por ofrecer envíos gratis. Hay nuevos costos. Antes estaba en 4 mil 600 subsidiado y hoy está en 5 mil 500. Entonces también es un llamado para que por favor ajusten sus publicaciones. Ya va a costar en ese orden de ideas de 4 mil 600 a 5 mil 500. Hay 900 pesos de diferencia. Entonces miren a ver qué tanto impactan. Yo siempre digo, si su competencia sube y usted se puede, si su competencia no sube y usted se puede mantener ahí, manténgase. Porque claro, si usted sube el precio, queda una desventaja con la competencia. Aunque depende de la percepción de valor que tenga su consumidor. Eso lo hablamos en otro video. Pero si usted puede mantenerse ahí y su competencia no sube, pues estés unos días ahí a ver qué pasa. Para seguir ahí, ¿no? En la cosa. Pero si usted considera conveniente subir, pues suba. Recuerde que esos 900 pesos no es subir 900 pesos. Porque eso tendría influencia sobre la Comisión de Mercado Libre. No olviden que Mercado Libre, si tú vendes algo en 200 mil pesos, lo primero que te quita es la comisión. Es decir, el 14 o el 16%. ¿Cuánta es la comisión que me quitan? Pues busque en su país, en Google, comisiones, tabla de comisiones Mercado Libre o tarifas por publicar Mercado Libre y ahí te va a salir. ¿Listo? Entonces, Mercado Libre primero te quita el 14% por poner un ejemplo y ya luego te quita el transporte. ¿Qué quiere decir eso? Que el transporte ya tiene... Es como si... Mercado Libre es muy inteligente. Es como si cobraran comisión sobre el transporte. Entonces, no es simplemente que tú subas 900 pesos, que es la diferencia si estás dentro de lo subsidiado, sino que esos 900 pesos también tienen una comisión. Tú me vas a decir, ¡Ay, cómo así me enrede la cabeza! Pues sí, es un poco enredado, pero es así, es así. Tú vendes algo en 200 mil pesos colombianos, le quitas la comisión y luego le quitas el transporte. No es que primero le quiten el transporte, que es lo que debería ser correcto, y luego le quitan la comisión. No, ellos están comisionando sobre el transporte. Es así, funciona así. Por eso hay que abrir la mente con Mercado Libre y entender que esto es un matrimonio como monopolizado. Es lo que ellos digan y ya está. Pero aún así, pues Mercado Libre nos brinda, a los que somos profesionales, y hemos aprendido mucho de Mercado Libre, grandes satisfacciones también. ¿Listo? Luego viene, ajustamos los cargos de venta en algunas categorías. Hay unas categorías que cambiaron de comisión. Si antes te están cobrando el 14, quizás te estén cobrando el 16. Si antes te cobraban el 18, quizás te estén cobrando el 20. O si quizás te están cobrando el 20, ahora quizás podría, lo digo porque no lo he revisado, podría estar cobrando el 18, mermando. ¿Vale? Lo vamos a ver en otro video donde dice nuevos cargos. ¿Cuál es el problema? Que esto es una tabla tan larga, que pues es muy tediosa. Más bien cada uno mira lo que le interesa. ¿Cómo busco esa tabla en internet? Tarifas por publicar Mercado Libre. Y ahí le sale en tu país, te sale la página, y evalúas qué es lo que está. Lee muy bien. Acostúmbrate si eres un mercado líder, o si eres un vendedor de Mercado Libre que está empezando, acostúmbrate a leer e interpretar. Porque si no te gusta leer, o si no te gusta interpretar, pues vas a tener problemas, porque todo con Mercado Libre es así. No hay nadie de Mercado Libre que venga a explicártelo. Tienes que leer muy bien, interpretar, y si ya tienes dudas, pues buscar unos grupos de apoyo, como el que estoy teniendo en Colombia, con nuestro grupo de Mercado Líderes. ¿Vale? Muy bien. Vamos al siguiente punto. El costo fijo por unidad es de mil pesos, y aplica solo a los productos de menos de 90 mil pesos. ¿Cómo así? El costo fijo por unidad es de mil pesos, y aplica solo a los productos de menos de 90 mil pesos. Ok. Esto hace referencia a lo que yo llamo segunda comisión. La segunda comisión es aplicada a todos aquellos productos antes, los que costaban menos de 70 mil pesos, y cobraban 500 pesos. Si tú vendías un producto por debajo de 70 mil, fuera de la comisión normal te quitaban 500 pesos, o comisionabas 500 pesos. Ahora lo que te está diciendo es que han subido esa escala de 90 mil, y que ya no va a ser 500 pesos, sino mil pesos. Entonces la segunda comisión ya sube a mil pesos. Ay, ¿cómo así? Yo vendo memorias USB de 25 mil. Ya no solamente voy a pagar el 14, sino que seguramente me lo subieron a 16, 16 por ciento, y ahora no va a pagar 500 pesitos, sino mil. Sí. Así es. Ah, a quejarse a Mercado Libre. A quejarse al Twitter de Mercado Libre. Recuerden, el Twitter de Mercado Libre es de mucha ayuda. ML, raya el piso, ayuda, te contestan, a veces te atinan, a veces no te atinan, hay que también saber interpretar las respuestas, y a veces te dicen, pues que vayas al menú de ayuda de tu portal, pero es muy útil. Entonces, si hay que quejarse, quejense allá. ¿Vale? El precio mínimo para publicar es de 1,400. Anteriormente, el precio mínimo para publicar era de mil pesos. Ay, pero ¿quién va a publicar algo de mil pesos? Mucha gente, mucha gente. Yo conozco gente que vende, por ejemplo, tornillería, que vende cables, que vende cosas, que leds, sensores leds, por ejemplo, o pequeños leds, que costaban inclusive hasta menos de mil pesos, y que querían tener su publicación, de mil pesos. No podían colocar en 900 pesos, porque no te deja la publicación. Pero ahora lo que te están diciendo, es que ya no es mil pesos, sino 1,400. Si tú necesitas vender algo en 900 pesos, lo que deberás hacer, es un combo de Pague 1, lleve 2, o un combo de Pague 2, para poder vender eso en 1,800 pesos, y poder estar dentro de la regla. ¿Vale? Y por último, pero no menos importante, la tienda de MercadoShops, aplican los cambios del precio mínimo, y en los envíos, pero sigues sin pagar el costo fijo, y mantienes el cargo por venta actual. Para aquellos, aquellas personas nuevas, que no saben qué es MercadoShops, MercadoShops es una filial, por decirlo de alguna manera, una filial de MercadoLibre, donde tú creas tu propia página web, es como, es una, te dan la arquitectura, la arquitectura web, te la da, es como un MercadoLibre, pero ya es tuyo, ya lo puedes personalizar, le das tu imagen, le pones tu dominio, ¿qué es el dominio? Pues www.tunombre.com, compras ese dominio, se lo insertas a tu página web, y en vez de ponerte a ser página web, pues adquieres este paquete con MercadoShops. MercadoShops es gratis, solo te van a comprar una comisión, que no es igual a la de MercadoLibre, es mucho más baja, pero ya te encargas tú de tu publicidad, de tu etcétera, etcétera, etcétera. ¿En dónde está sustentado el pagar esa de porcentaje? Pues en el recaudo, claro, porque ya tienes un sistema de pago muy confiable, y muy ágil y muy diverso, como lo es MercadoPago, porque tus clientes pueden pagar por baloto, por servientrega, por bancos, por PSE, por tarjeta de crédito, etcétera, que usualmente esos medios de recaudo te van a cobrar un porcentaje, quizás igual o quizás un poco inferior, pero de ahí a que tú te pongas a hacer una página web, te pongas a hacer un carrito de compras, te pongas a hacer una cantidad de cosas, pues se te puede ir un dinero importante. Algunos están a favor, otros están en contra, otros lo han hecho, otros no lo han hecho. Eso es como la vida misma, como los colores, hay tantas opiniones como colores. Espero que este video les haya servido, si tienen alguna duda, me la dejan en el canal, no olviden suscribirse, no saben en qué momento pueden necesitar la ayuda de un experto MercadoLibre y de toda una comunidad que estamos formando. Nos vemos en un siguiente video, esto con ustedes, Javier, y pues chao, chao, cuídense, lávense las manos, mantengan el distanciamiento social, use mascarilla. Bye, bye.